O la barría de la ciudad de las casualidades. Casualmente las cámaras no andaban. Esto es lo que nos informan. Yo tengo el recorrido de cámaras de Maipú, de San Martín. Acá hay una cámara de la salida del boliche que tiene que estar por ley. No tenemos información. Hay una cámara en la esquina de la escuela. En la esquina del jardín. Miren, por casualidad, el viernes a la mañana una escalera. En lo cual nos encontramos a un funcionario municipal que nos dijo que la cámara había dejado de funcionar el viernes a las 5 de la tarde. ¿Se acuerdan cuando robaron en la municipalidad? Tampoco andaban las cámaras. Qué casualidad. Es muy difícil legislar cuando se oculta. Es muy difícil legislar cuando no hay compromiso. Es muy difícil legislar cuando se batalla de un lado, desde la oposición y acá hubo un compromiso de todos los bloques y el oficialismo no quiere recibir ayuda. Nos dicen que se quemaron las pruebas de un auto. Bueno, hay un nodo. Hay un nodo en la esquina de la comisaría. Quiero ver. Quiero que me traigan, que nos informen a los concejales dónde está la noctu quemada, dónde está la pal quemada. A ver, son pruebas. ¿Por qué no podemos acceder? ¿Queremos transparencia? Vamos a presentar un informe y pericia de las cámaras porque las cámaras son municipales. Y si ustedes se acuerdan, esas cámaras que fueron dadas por licitación que nuestro bloque no aprobó, en conjunto con el bloque del curismo que se dio licitación directa a la cooperativa, lo cual lo recriminamos de ese momento, queremos transparencia.